¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren de maravilla, invitados, bienvenidos. Hoy vamos a presentar el proyecto que nos está aportando en varios retos que tenemos que enfrentar todas las generaciones, como es salud, como es ingresos extras, o como es generar un un proyecto de ingresos residuales que te permita tener más tiempo libre pues para disfrutar la vida. Y justamente para comentarnos o para platicarnos y explicarnos este este proyecto. Hoy tenemos a una persona que ya tiene experiencia en el proyecto y tenía muchos conocimientos, ha estado presente en en varios talleres, ha estado pues siempre conectada a nuestro sistema, y es empleada de recursos humanos del tribunal, es miembro de la asociación de Scouts de México AC, perdón, es networker profesional, y pues yo soy gracioso que sea parte de mi equipo, los dejo con Jessica Citlaly Ortega. Muchas gracias Jessica. Hola, muy buenos días a todos, gracias por haberse conectado, y bueno, para que no seamos completamente desconocidos, voy a platicar un poquito de mí y por qué yo inicié este negocio, como sabrán, pues yo soy Scouts, y a mí me gusta mucho poder viajar, me gusta mucho acampar tres semanas y conocer a muchísimas personas, entonces, anteriormente yo trabajaba en X cosa, y yo renunciaba a mi trabajo para yo poderme ir, pues, de viaje, pero cuando ya una vez que yo decidí independizarme, cuando yo decidí ya pasar a la siguiente etapa, se me hizo muy difícil, entonces yo le preguntaba a muchísimas personas cómo es que yo podría tener, obtener dinero para yo poderme irme de viaje, y muchas personas me decían que terminara mi licenciatura, y que ya una vez que terminara, pues ya una vez yo iba a buscar trabajo, iba a conseguir un gran trabajo en una gran empresa, en donde ya yo tuviera un salario, y ya un trabajo seguro, y que en mis vacaciones, pues yo ya podría salirme, ¿no? Este, entonces, cuando yo entré al tribunal, porque traes una dependencia de gobierno, yo estaba muy emocionada, yo estaba muy feliz, y dije, por fin, voy a, estoy en un lugar donde todo el mundo me decía que era la ruta correcta, para yo poder cumplir mis metas y mis sueños, yo estaba muy feliz, pero cuando voy entrando las dos semanas, me voy topando con la realidad, ¿no? La realidad es que, para yo cumplir todos esos sueños y metas, incluido, pues, mi casa y mi carro, y todos esos metitas que tenemos los jóvenes, es que iba a tener el mismo salario por muchísimos años, y después de que tenga yo la licenciatura, pues no era mucho la diferencia entre un salario y otro, entonces, pues sí me decepcioné bastante, estaba yo muy triste, yo ya estaba aceptando la realidad, yo decía, bueno, pues ya en 30 años, pues yo ya podré salir ya en jubilación, porque pues hasta eso no tengo. Entonces, cuando me presentan este proyecto, yo sí vi una puerta, una solución a este conflicto que yo tenía, porque, pues, vi una puerta abierta, algo así como que no es, no es esta la única opción, Jessica, hay muchísimas cosas. Entonces, cuando yo empecé y me di la oportunidad de conocerlo y de entender y aprender, me enamoré, otra de las cosas que ayudan a la gente, me gusta mucho aportarles algo positivo a la gente, entonces, en este proyecto yo lo pude encontrar, y es el proyecto que yo te quiero platicar, para que tú veas la oportunidad y no dejes pasar esta oportunidad que te estamos presentando. Y bueno, voy a compartir pantalla para poderles presentar el proyecto. Listo. Miren, yo pertenezco a un equipo de trabajo que me ha ayudado en base a un sistema a que mi negocio crezca lo más rápido posible, y en sus siglas en inglés, pues, es IGS. Como les había platicado, obviamente que en todas las generaciones existen tres retos que tenemos nosotros, que es tener más dinero, tener más tiempo y, pues, tener más salud. Son los retos que nosotros nos enfrentamos. Yo en donde trabajo, he visto muchas personas que sí tienen muchísimo dinero, pero no tienen tiempo para disfrutar de los, ahora sí que de los placeres de la vida. Trabajan todo el día y, por consecuencia, pues, no tienen salud. Ellos me comentan que siempre están estresados, que obviamente están gorditos porque no comen bien, comen donde hay. Y también conozco también muchísimas personas que tienen tiempo, muchísimo tiempo, pero pues no tienen dinero y tampoco tienen salud. Y personas que realmente tienen muchísima salud, pero no tienen dinero y no tienen tiempo. En este proyecto te estamos dando la solución a todos estos retos que nosotros nos enfrentamos, y fue lo que yo vi, que en este proyecto yo puedo desarrollarlo a modo de que va a haber un tiempo en que yo voy a tener, obviamente, el dinero, en el tiempo, y muy importante es que voy a tener una lucha larga. Te voy a hablar de la tendencia de negocio, cambió de un momento a otro con eso de la pandemia, y pues los negocios con gran potencial son los negocios digitales. Aquí tenemos varias plataformas que están en el negocio digital, pero algunos no están en tendencia. En este caso, pues no está en tendencia Uber y Airbnb. Sí están en el negocio digital, pero no están en tendencia. ¿Por qué? Porque como nos encerraron, ahora todo mundo está haciendo home office y está en casa, pues no se traslada. No, no está, todo mundo está en casa. En comparación con estas otras apps, pues sí están en tendencia porque lo ocupan mucho en sus hogares. Y bueno, aquí hay una comparación de ventas minoristas y tradicionales, y las tiendas que están logrando hacer estos cambios hacia la digitalización, pues son los que se están manteniendo. Estas ya son empresas mucho más grandes, pero pues como Best Boy y Sears, pues no lograron hacer esa transición a lo que es la era digital. En comparación con Walmart y Amazon, pues ellos sí lograron hacer esa transición y crecieron bastante. En Walmart puedes ir a su local o a comprar tus cosas, o lo puedes hacer en línea, súper fácil, y Amazon, pues también. Y bueno, las aplicaciones actualmente hacen que los consumidores, pues, compren más rápido. Cuando tú vas a un establecimiento, al menos yo lo que hago es ver si tienen app o una página de internet, para yo poder hacer mis compras mucho más rápido, la descargo, busco, compro, y la compro realmente segura, y pues llega a mi casa, y es mucho más rápida. Bueno, ¿cómo ganan dinero las personas normales en el mundo de hoy? Hay varias maneras de generar ingresos, que son estas, que es ingreso lineal e ingreso apalancado. Las más comunes son el empleo y el autoempleo, como están acá, y principalmente tienes que ir tú a, pues, a trabajar, a vender tu tiempo por el dinero. En comparación con los ingresos apalancados, pero, ¿qué es el mundo de los negocios? Pues tú te apalancas, pues, de las redes sociales, te apalancas de un equipo de trabajo, y te apalancas, obviamente, de tu dinero conforme va creciendo. Y bueno, ahora te voy a hablar sobre, pues, el tiempo, que también es muy importante. ¿Cuánto tiempo, pues, tenemos realmente? Vamos a poner un ejemplo de una persona que vive unos 80 años de vida, por, que son alrededor, son 33, 30 mil días, vamos a trabajar, ocho horas, regresamos, pasamos tiempo con la familia, pues, si no tienes hijos, ni marido, ni nada, pues, con tus papás, con tus hermanos, después tienes que comer, pasas tiempo con los amigos, después haces ejercicio, o del plano llegas a ver la televisión, e intentas tú dormir tus ocho horas. Pero, después de mucho tiempo de esta rutina, nos encontramos con la, con una, nos encontramos con una, con una complicación para generar más, este, más ingresos extras, ¿no? Llegamos a una rutina y eso se nos complica, que fue lo que me pasó a mí, que yo ya tenía una rutina y yo no, yo no sabía ya cómo generar ese ingreso extra, también, para poder solventar también mis gastos. Y bueno, supongamos, un ejemplo también para que tú puedas tener un estilo de vida, el que te agrada, tú solo tendrás que trabajar, pues, cincuenta horas a la semana, por cincuenta semanas, por cuarenta años, que es muchísimo, para que hagas cien mil horas, y, pues, en equipo, tú tendrías que trabajar cincuenta personas por diez horas a la semana, por cincuenta semanas, por cincuenta semanas, por cuatro años, y prácticamente es lo que hacemos aquí en Usana, nosotros trabajamos en equipo, nos ayudamos, y entre todos, pues, generamos un ingreso y, pues, a todos nos pagan. Entonces, en ambas partes, pues, tú generarías cien mil horas, y fue lo que a mí me agradó mucho. ¿Qué puedo hacer o cumplir mis metas y mis sueños en mucho menos tiempo con un equipo de trabajo para que todos crezcamos? Aquí hay una gráfica donde la línea gris son los ingresos lineales, que son los empleos del autoempleo. Obviamente, empieza un poquito más arriba de cero, porque cuando tú entras a trabajar a un empleo, pues, tu salario es el mismo, ¿no? Entonces, pues, no hay mucha diferencia y, de repente, después de algunos años, pues, ya te suben que el uno y el dos por ciento de tu salario, que realmente no es mucho. Pero, ¿qué pasa si un día, por aquí soy razón, pues, tú dejas de trabajar? Pues, tus ingresos caen a cero, tus ingresos se detienen. Entonces, pues, entras en pánico, porque no tienes de dónde sacar para pagar tus gastos. En cambio, en los ingresos residuales, que son los negocios, empiezas desde cero. Sí, porque nosotros le dedicamos más tiempo, le dedicamos para aprender muchísimo, un poquito de tiempo para poder entender el negocio y una vez que lo entiendes y una vez que ya tu negocio empieza a crecer y empiezas a tener más clientes y te empiezan a recomendar, tu negocio va a ir creciendo. Llega un punto en el que tú dejas de trabajar y, pues, tus ingresos continúan. Y esta parte fue la que a mí me llamó mucho la atención, porque justamente era lo que yo estaba buscando, ¿no? Yo estaba buscando esa parte para que yo, en un punto, pues, yo siga trabajando en mi negocio, siga construyendo en mi negocio para que yo llegue a un punto en que si yo dejo de trabajar en el tribunal, pues, yo ya pueda, para que mis ingresos pues sigan continuando, yo pueda disfrutar de esa libertad que es poder irme de campamento tres, cuatro días, una semana, un mes, y yo siga trabajando en mi negocio y, pues, me sigan pagando. Ahora, pues, lo más importante es la salud, que es otra cosa que a mí me gustó mucho, 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 porque aparte de que puedo tener un ingreso extra, sí, también puedo yo mejorar mi salud y cuidar y, sobre todo, pues, recomendar y ayudar a muchísimas personas y aportarle algo positivo. Aquí tenemos una gráfica en el cual, si te un mayor porcentaje, son personas que no se cuidan, son personas que tienen baja energía porque no comen los nutrientes que su cuerpo necesita, no come bien, entonces, pues, no tienen buena salud, no tienen ese concepto de tener buena salud. Y del otro lado tenemos las otras personas que también, que sí se cuidan, que son personas que cuidan su peso, que cuidan lo que comen, que hacen ejercicio, ¿no? Y por lo tanto, como se alimentan bien, pues, tienen alta energía. Y también, este, nuestro, nuestro negocio, pues, abarca todo, todo, todo tipo de clientes, puedes ayudar a todas las personas realmente. Entonces, nuestro mercado, pues, es muy, muy grande. Y, bueno, también tu negocio es de gran alcance. ¿Por qué? Porque, como te había comentado, para que tu negocio sea, sea, tenga buen potencial, tiene que estar en tendencia. Y la salud ahorita está en tendencia, porque lo ves en todos lados. Ahorita pas con la pandemia, pues, se dicen que te cuides, porque si no te cuidas, tu sistema inmunológico, pues, está bajo y, pues, si te da el coronavirus, realmente te mueres. Y también, también lo ves en publicidades, lo ves en revistas, incluso en el metro, en grande, ves qué es lo que te recomiendan ya no comer y qué es lo que te recomiendan sí comer. Entonces, nosotros estamos en tendencia. Y también es un negocio móvil digital de tendencia trillonaria. ¿Por qué? Porque tiene plataforma e-commerce. También estamos en la era digital, que son las dos claves, que es para que tu negocio sea, que crezca. Entonces, como tienes el e-commerce, tu negocio está en tu teléfono. Entonces, cuando tú, a donde quiera que tú vayas, tú puedes checar tu negocio, puedes ver cómo va, puedes compartir producto, puedes vender producto a través de tu celular, prácticamente donde tú vayas, ya sea, estés en la playa, estés en tu casa, estés donde estés, pues tú puedes atender tu negocio en donde quieras que estés. Eso también a mí me gustó muchísimo. Y bueno, también, bueno, te preguntarás, bueno, ¿y por qué Usana? Yo decidí que Usana fuera mi socio comercial, eso sí, por la historia que tiene. Está desde 1992 y me gusta mucho su visión, que es crear la familia más saludable sobre la tierra. Me gusta también que, aparte de sus años de historia, es una empresa de capital abierto, tiene más de 20 mercados, eso quiere decir que tu mercado puede crecer. Realmente, si tú le dedicas ese tiempo a tu negocio, tu negocio puede crecer tanto y se puede ir a otros países sin necesidad de que tú te traslades para allá. Vaya, como está, como lo tienes en tu teléfono, como está en la área digital, pues solamente con un clic ellos pueden comprar en tu franquicia. También, lo que a mí más me llamó la atención y por eso es que confío tanto yo en Usana, es porque lo consumen más de 5.000 atletas, ellos eligen Usana. Usana no los patrocina, no les dice que se pongan la playera, ni que se tomen la selfie, para nada. O sea, Usana les da a probar sus productos, ellos consumen sus productos y ya cuando, en caso de que ellos llegaran a tener un resultado negativo, en los atidopings que les hacen, pues Usana, pues ya les estará pagando un millón de dólares. En todo este tiempo de historia no les ha pagado ni un solo dólar, al contrario, ellos lo recomiendan y lo consumen. Aquí en México, pues está el Club Pachuca y el Club de León, ellos consumen Usana. Y lo más importante es que Usana tiene convenios de investigación con una de las universidades más importantes, que es la UNAM y la Universidad de Guadalajara, también está en el FDA. Entonces, pues siempre está en investigación, siempre está en ese concepto de ciencia para que los productos sean muy buenos. Y lo más importante es que también está en el PLM, te voy a explicar. El PLM es un libro en el cual todo lo que el médico te receta, que te pone en tu receta y te lo escribe, está en el PLM. Eso quiere decir que está a ese nivel farmacéutico. El propio médico te lo puede recomendar, te lo puede escribir en tu receta y no le pasa absolutamente nada porque está en ese libro. En Estados Unidos, en Unidos, perdón, está el PDR y en Canadá, pues es el CPS. Muy bien, ahora te voy a explicar cada uno de los productos. Está el Vitadaili, que son para personas que apenas están suplementando y están los esenciales, que ya es un poquito más fuerte, que son vitaminas y minerales. También son antioxidantes. Para los niños, que también hay productos para niños para que crezcan sanos, que es el Biomega Juniors y los Us Animals, que son vitaminas y minerales. Y bueno, aquí hicimos un experimento en el cual, como te podrás dar cuenta, pues está una manzana partida a la mitad. Cuando tú partes una manzana, se oxida por contacto con el aire, con el oxígeno. Entonces, si lo sumergemos en agua natural y luego lo sumergemos en dos productos que son muy comerciales, que es Centrum y el Delimulti, y hasta el final tenemos los esenciales, como yo te había platicado, son antioxidantes. Si lo sumergimos y los dejamos ahí por un rato, en la primera, en la derecha, donde está el agua, pues la oxidación fue natural, fue normal. Después tenemos lo que es el Centrum y sí, sí, medio detuvo la oxidación, pero pues la manzana sí se oxidó. Y tenemos lo que es el Delimulti, que al contrario, o sea, aceleró, dañó la oxidación y en comparación con Usana, pues detuvo completamente la oxidación. La manzana está normal. También tenemos varios productos, que es una nutrición personalizada. Si tú quieres mejorar tu sistema nervioso y función celular, tenemos lo que es el Optima y tenemos lo que es el Biomega. Si tú quieres mejorar tu sistema digestivo, tenemos los probióticos orales, tenemos el HPS y tenemos también para el sistema Ocio, que es el Magnical y el Procosa. El sistema cardiovascular, que es el Profabanol y el Coquinone. Entonces, tú puedes ver que, de qué parte de tu cuerpo tú quieres mejorar. Entonces, pues ahora sí que es un como un traje a tu marida para que tú puedas empezar a mejorar tu salud. Ahora tenemos lo que son los macronutrientes, que es el Nutrimil, el primerito. Ese yo lo consumo bastante porque es una sustitución de una comida completa y me aporta realmente lo que mi cuerpo necesita. Yo soy una persona empleada, entonces en las mañanas, pues no me da tiempo de desayunar. Entonces, para no quedarme tanto tiempo sin comer, me tomo mi malteada. Es fácil de prepararse, me aporta lo que mi cuerpo necesita, tiene 15 gramos de proteína y es bajo índice glicémico. Eso quiere decir que cualquier persona lo puede comer, tomar, perdón. O sea, incluso los diabéticos y es muy práctico. También tenemos en medio lo que es el el MySmart, que son 18 gramos de proteínas, igual de bajo índice glicémico, que es ya para personas que hacen ejercicio, que hacen pesas, que es una malteada de base de suero de leche y la malteada de base de soya. Ya que ya si tú se te agrada meterle más proteína y más fibra, tenemos los optimizadores, que son los que están abajo. Y de este lado tenemos un programa que es el de RISET. RISET lo que hace es empezar a desintoxicar tu cuerpo, alimentarte bien. Tenemos, tiene ahí los sobres de Nutrimil, para que tú empieces ya a tomar una comida sana, completa. Tiene los vitaminas y minerales y tiene los probióticos. En cinco días tú vas a empezarte a desintoxicar, a empezar a comer bien, empezar a tener tu cuerpo sano. Y por consecuencia de empezar a cuidar tu cuerpo, pues vas a bajar, obviamente, de peso. También tenemos lo que es el RISET, que es una bebida energizante, hecha a aceite verde, todo natural, que lo que hace es oxigenar tus células para que puedas producir la energía que te hace falta. Como no contiene azúcar y no contiene cafeína, no te da el bajón como las otras. Él se cuenta que estás en una, estás abajo, va subiendo y te mantiene línea recta. Y también tenemos lo que es el cuidado de la piel, para las personas que les gusta mucho cuidar su piel. Lo que hace es igual, todo es a nivel celular, lo que hace es nutrir, proteger y renovar las células de la piel. Y tenemos aquí un vistazo en el mercado pues actual, una comparación realmente. ¿Por qué? Porque con el mismo precio puedes tener toda la gama. Tenemos los limpiadores, los tónicos, la mascarilla, el suero, la crema de ojos, la crema de día y la crema de noche. Entonces todo eso por un precio de cuatro mil en comparación de otras que realmente, honestamente, no tienen los avales que nosotros tenemos y los resultados pues si tardan mucho, este, es una crema de mercado ahí donde lo compras. Realmente es una gran comparación por toda la gama al mismo precio. Hace poco salió usanas en la beef brightening, que lo que hace, igual todo es a nivel celular, que hace que tu piel se vuelva, tenga esa luminosidad natural que tienes. Empiezas a cuidar tu piel, empiezas a tener así como tu piel como era antes, ¿no? Sin ninguna imperfección, fresca, y todo son productos naturales. También tenemos lo que es el cuidado de la piel, que son el shampoo y el acondicionador, libre de parabenos, porque si sabrás los parabenos a largo plazo, pues sí te van afectando a la salud y eso es un producto que nosotros pues lo ocupamos diario. También abajo están las cremas de manos y de cuerpo y todo es de origen natural. Una vez que tú lo empieces a probar, realmente vas a ver los resultados para que tu cabello y tu sonrisa y tu cabello estén muy bonitos. Realmente a mí me gustan muchísimo porque ahorita cuando vas, te ponen muchísimo gel, se te reseca las manos y ya me pongo mi crema y ya me quedan muchas visitas y muy nutridas mis manos. También tenemos lo que es la pasta dental. La pasta dental y los probióticos, también la boca es parte de nuestro cuerpo que hay que cuidar bastante y los probióticos orales pues hace que tengas esa lengua, dientes y encías saludables. También la pasta y dientes, todo es sin endulzantes, ni colorantes, ni sabores artificiales, todo es totalmente natural y una vez que tú te empieces a cuidar tus dientes y se va a notar la diferencia, ya no vas a tener mal aliento y vas a tener un poquito tus dientes un poquito más blancos. Y bueno, al final, ¿cómo es que puedes ser parte de nosotros? Quiero comentarte primero que como cualquier negocio que quieras poner o estés pensando poner, realmente necesitas una inversión. Aquí la inversión inicial, y es una franquicia, es de seis mil pesos, pero eso no son seis mil pesos en la compra de productos, realmente es redireccionar lo que tú ya consumes, como el shampoo, las cremas y las vitaminas y minerales. Y un consumo mensual de tres mil pesos. Esos tres mil pesos, pues tú puedes abrir tu negocio, compartir el proyecto con más personas para que lo consumas y puedas compartir este bienestar con las personas que ya conoces, pero sobre todo para que generes ganancias, claro. Solamente sustituir si conoces a personas, incluso tú, que se alimentan mal, que toman vitaminas y minerales que no son de alta calidad. Utilizan shampoos que tienen parabenos, pues solamente sustituir y ya con eso tienes tu negocio abierto. Ya sea que tú lo quieras consumir y tú cuidar con tu salud o que lo quieras compartir y realmente a mí me gustó bastante porque para tener una franquicia hoy en día realmente es muy, muy caro. Entonces, solamente con seis mil pesos inicial, tú abres, inicias tu franquicia y con tu consumo mensual, que son bien poquito, que son tres mil pesos y es más, es con consumo propio, puedes tener tu negocio abierto. Ahora, como yo te platicaba desde un principio, nosotros tenemos un sistema. Entonces, si tú te pegas al sistema, si trabajas dos horas diarias al principio, empiezas a leer, a capacitarte, en seis, doce meses, pues tu ingreso son de diez mil pesos mensuales. Te hago una pregunta, ¿qué tal te caerían diez mil pesos extras a lo que ganas actualmente? Pues nada mal. Yo creo que a ninguna persona no le caería mal diez mil pesos extras. Pero si tú tienes esa visión, esa mentalidad de trabajar en tu negocio, no por, ahora sí que por años y hacer que tu negocio crezca, un potencial de ganancias mensuales es de ciento ochenta mil pesos. Entonces, yo ahí fue donde le dije sí a este negocio, donde le dije sí, sí quiero aprender, sí quiero hacer que mi negocio crezca. ¿Por qué? Porque yo vi una solución a este problema que yo tenía de no saber cómo llegar a mis metas y mis sueños. Y a lo que te estamos invitando es que tengas un estilo de vida saludable, que te sientas bien, que tengas una, que te cuides en tu persona, de salud, para que tengas una larga vida y puedas disfrutarla y también que seas libre, que puedas disfrutar de tu tiempo, de tu persona, de tu familia, que tengas tiempo de disfrutar, vaya de la vida. Y hay diferentes opciones que te pido de favor que al finalizar le compartas a la persona que te invitó. Si eres una persona C, que la verdad no te interesó generar ingresos, que estás bien como estás, pero pues si quieres empezar a cuidar tu salud, platícale a esa persona qué sistema quieres empezar a cuidar y esa persona te va a recomendar los productos que necesitas. Y también si conoces personas que quieran cuidar tu salud, pues pásanoslo, danos la referencia para poderes platicar de este, de Usana. Y o eres un B, que estás interesado, viste la oportunidad en este negocio, si quieres aprender, si quieres trabajar con la persona que te invitó, pero tienes dudas, tienes algunas dudas, acércate a ella o acércate al equipo, nosotros con mucho gusto te vamos a resolver esas dudas. Pero antes quiero platicarte algo sobre las prioridades. Siempre hay que saber qué prioridades son importantes para nuestra vida. Yo he tenido personas que su prioridad definitivamente no es cuidar su salud, que les platico sobre estos suplementos, de que les comparto que cuiden su salud, ahora hoy en día que es súper más importante. Y su pretexto es de que no tienen dinero, de que tienen que pagar un montón de cosas. Pero eso sí, al poco rato ya están en la fiesta, ya están en la disco, ya están en otro lado y así fueron a la capulcaso. Entonces, pues, es simplemente prioridades, ¿no? También en cuestión de negocio, hay personas que se les comparte el negocio, la oportunidad para resolver esos problemillas que tenemos y dicen que no tienen dinero, que porque tienen que pagar gastos, que tienen que pagar la renta, que nada más les quedan 500 pesos en la bolsa cada quincena. Pero eso sí, cuando sale el iPhone, el último, que es el 12, me parece, se endeudan con tarjetas, mueven mar y tierra para poder conseguir el dinero. Entonces, igual son prioridades. Y en cuestión del ejercicio, también les recomiendo mucho de que hagan ejercicio, sus 60 minutos de ejercicio. A mí dicen, no, es que ojalá yo tuviera tiempo porque llego como eso de la gente de la noche a mi casa y pues llego a ver televisión, ¿no? Entonces, igual son prioridades, siempre y cuando la persona pues quiera cuidar su salud. Entonces, yo te pregunto a ti, tus prioridades definirán tu vida, qué estás haciendo hoy para poder cumplir esos sueños y metas que tú quieres y también te pregunto en dónde te ves en cinco años y te ves en el mismo lugar en donde estás o te ves mejor. Entonces, yo te invito a que tomes acción hoy en día y que trabajes junto con la persona que te invitó para que puedan trabajar juntos y generar ese ingreso que necesitas. Y bueno, ya después de todo esto, estás listo, eres una, pues estás listo para arrancar, para comenzar. Igual acércate a la persona que te invitó para que entre los dos vean la manera en que ya puedas arrancar tu negocio, poner fecha de arranque y empezar a trabajar. Y bueno, de mi parte esto ha sido todo, espero que les haya aportado algo positivo. De todo corazón yo les digo que actúen el día de hoy, ahorita se les estamos presentando esta oportunidad, no lo dejen pasar y pues eso sería todo por, de mi parte. Gracias. Gracias.